Ahora sí que sí, watchense este panorama O sea, no se me ocurre ninguna mejor manera que introducirle España a mi carnal que así Hay niveles, hay niveles Los que dicen que viajar por Europa es barato Que viajen con el estilo que nosotros llevamos, papá Esto apenas en GTA lo había conocido Lambo, Ferrari O sea, no se llaman así, ¿no? Has puesto el cheat code, ¿no? Aquí los trucos Vas a conocer el Dubai de España Ah, vamos a ver Vamos a ver los rascacielos ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el dinerito? Es un placer para mí enseñarle a este carnal lo que es bueno La buena vida El contenido que todo el mundo estaba esperando está de regreso Efectivamente estamos en España Y recuerden de que acaba de tener mi asistente de México Y si le teníamos que enseñar a España Eso teníamos que enseñar por todo lo alto con los buenos juguetitos Efectivamente nos acompañan Pues los niños millonarios de España Y miren nada más Lambo dorado, helicóptero Para que pueda ver ahora sí que sí, la ciudad Los rascacielos como Dios manda La verdad que no suelo grabar mucho en España Pese a que es mi país de origen Y yo creo que tenemos que volver Pues al origen donde todo empezó Así que para mí va a ser un gusto Darles un tour a ustedes Y vamos a ver cuál es la reacción De un mexicano que no ha salido de su pueblo Y de repente se encuentra este panorama Vamos al lío que no hay tiempo que perder Let's go Y bueno empieza el camino hacia el off-road Y nada más Vamos a ver Qué miedo, qué miedo Yo no sé cómo el camino hacia un helipuerto Es así, tendría que haber aquí una alfombra roja Y todo el pedo Pero para que te sientas como en casa perro ¿Quién va de ruta en un Ferrari? Eso es todo Vamos a darle duro Aunque sí es escenografía, eh Un rancho no es un rancho Si no tenemos el caballo y el toro, perro De ruta con el zóquete Pues nada, vamos a ver si podemos subir Porque Bueno, si el Lambo Ah, de Andorra, ¿no? Nada más Los andorranos representando Bueno ¿Estás listo ahora sí que sí para lo que se viene? ¿Para ordeñar vacas y toros? Pues no estoy listo, pero estamos listos Tú déjate llevar Nacimos listos Te voy a dar una sorpresita Vete para allá y vas a ver algo que... Un nuevo vehículo, por así decirlo Bueno Yo no estoy muy seguro de que esto vaya a pasar por aquí Cualquier error podría ser el último Pero bueno, vamos a ver Sin pedos, papá Puro off-road Y encima bien escoltado Qué manera más épica De llegar al helipuerto O sea, Edwin va a flipar O sea, mira nada más Qué chulada Este es el nivel de videos que ustedes me estaban pidiendo Y que siempre han quedado durante mucho tiempo Y efectivamente si llegamos al helipuerto Tenemos que llegar en estilo papá En nada más Qué chulada ¿Qué te parece el panorama, papá? Esto apenas en el GTA lo había conocido Lambo, Ferrari O sea, no se llaman así, ¿no? Has puesto el cheat code, ¿no? Aquí los trucos Y el helicóptero Vamos a ver qué show nunca Nunca te vas a montar en el helicóptero Apenas me subí el avión La primera vez que me subí un avión El helicóptero ni siquiera lo había visto así de cerca Él ni siquiera lo había visto por dentro Nada, nada, nada Ahora no lo vas a ver, perro Apenas me voy a acercar Y ya el amo se queda corto, ¿no? Oye, pero qué buen combo, ¿eh? El color Qué perrón está el color Eso es todo Algo de excentricidad ¿Vas a tener ya mi Porsche? No, no, es que Esto es un aperitivo, perro Bueno, primero vamos a volar A cerrarte un poco la ciudad Para que veas un poco mi ranchito Para que veas de qué se trata el asunto Yo pensé que ya era todo Dije, ya el circuito se acabó Pues esto, esto no Se acabaron las vacaciones Dije, ya Casa Limpiaron alberca Y resulta que ahorita Llegamos a un lugar Y de repente A unas tierras Y dije, no, esto me traía A chambear al rancho A huevo Ahí para que coseches, perro Voila Pero vas a cosechar Sabiduría conmigo Vas a cosechar Cosa buena Entonces Pues nada Para mí es un gusto enseñarte Mi humilde ranchito Mi país Y espero que te guste Entonces abróchate el cinturón Porque se vienen curvas, perro Se vienen curvas Bueno, sí que sí me lo abrocho Porque la verdad Estoy nervioso Nunca has estado El avión apenas Y tenía turbulencias Y me asustaba Y eso que venía Con mucho más gente Más grande Y todo Y ahora el helicóptero Pues no, tú déjate llevar Con dominguero Vas a ir al cielo, perro A ver qué show Miren, miren, miren El empresario Te va a enseñar un poquito Cómo funcionan los helicópteros Porque tú vas a manejar Un poco así Papá, pues me tienes que llevar La cosecha del rancho, perro A ver Abrele A ver si sabes a abrirle Para qué vas practicando Papá Para que me lleves la mercancía En el GTA ya me la sabía Mira, básicamente Ahí tienes los auriculares Para ir escuchando las instrucciones A ver, pensé que para la música Es el equipo de sonido A ver, subete, perro Sin miedo Solo no lo vayas a prender Porque me vas a saltar la cabeza ¿Qué tal se siente? Se siente Pues más o menos Pero ahorita que volamos Ahora se siente Es media, ¿no? Es que se siente, ¿no? Se siente bien Como así Ahora cuando Bueno, pues ya estamos listos Ponte el cinturón Y pues nada Vamos a darle el rol Hace tiempo Que no me he dado un pasito Por aquí Entonces Estamos en la zona de Alicante Acerca de los De los rascacielos Vas a conocer El Dubai de España Vamos a ver Vamos a ver los rascacielos ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el dinerito? Aquí vamos a ver Dónde es la mera mata Eso es todo En los billetes Entonces obviamente No voy a poder grabar mucho dentro Porque va a haber muchísimo ruido Pero al menos Les voy a intentar grabar lo que pueda Y les voy a explicarme encima Porque no, no Tú no te bajes, carnal Que tú tienes que conducir No, ni merga Ya se quiere bajar El carnal está diciendo Que sí para el video Pero va más acojonado Que las mojarras Ay, qué miedo Yo me voy Ponte el cinturón Ay, no sabe dónde se metió Cuando se vino conmigo Pero bueno Pues vamos al lío Que no hay tiempo que sorprender Miren su cara de emocionado, carnal Ahí vas a ir tú, perro Mira cómo te hace atrás la cola Tu cola se va a hacer así también A mi celo le va a hacer agua Desde aquí lo huelo Y bueno, al final he decidido yo Montarme delante Para darle el tour al morenazo, miado Está bien bien emocionado, carnal Súbale, súbale, mijo Para así Ok, ahora sí que sí Ya estamos a punto de despegar No sé si se va a escuchar mucho Tenemos aquí los micrófonos ¿Qué te parece, monedito? ¿Cómo vas? Pues nervioso Y emocionado La primera vez que vuelo Pero vamos a darle Vamos a darle que ver con el alacrán Por aquí Yo quería que el moreno manejara Pero no creo que sea buena idea Así que Mi canal lo va a hacer por nosotros Y pues nada Vamos a ver de qué se trata Las tierras españolas Papá, miren nada más Ay papá En mi rancho En mi rancho hay dos Y son los mejores hoteles que hay Y son como de 15 pisos Eso es un poquito como la zona costera de Acapulco Ahí está toda la playita Ahí efectivamente tenemos los yacetitos Hay los rastreador altitos ¿Te sientes como en Acapulco o qué perro? Haz de cuenta que estoy en Acapulco Igualito Mira la orillita Ahí todo Faltan los barquitos Nomás las lanchas ahí Los yacetes Algo bien la neta Nos vamos hacia la próxima ubicación Tenemos aquí Abuelo Alvaro Vamos a rescatar otro Ferrari 458 ¿Sí? O sea literalmente se acaba de quedar Tirado el Ferrari Porque está de ruta A mí un agua aquí Bueno, nos la llevamos ¿No? Sí, ¿no? Por si tenemos sed Por si nos quedamos tirados Porque yo creo que esto no va a funcionar muy bien Entonces vamos a ver qué show Aquí la cuestión es que se metieron por una zona rural Y pues obviamente Pues no creo que se conozca mucho el camino Es que también O sea aquí en España no es normal Meter los Ferrari Este tipo de carreteras, ¿no? No, loco Es una locura O sea aquí está todo bien asfaltado y todo Entonces meterlo aquí es como Mira, prohibido Yo creo que nos van a meter un tiro por aquí Aquí están los cazadores A ver si van a estar cazando un oso o algo Bueno, ya lo hemos encontrado O sea es literalmente el mismo coche que el mío El único problema es que no tira para atrás Bueno, tiene medio un modificador ¿Qué pasa? Ha venido a remolcarte, chaval ¿Has visto lo que le pasa a los Ferrari? ¿Qué pasa, Tito? Nada, tío Me he metido por aquí Y ahora ya no puedo echar más detrás A ver, yo te... Te ayudamos, te ayudamos Vamos, vamos Yo te remolco, perro Yo te remolco Qué chulada, eh Lo tiene bien configurado Muy bonito Entonces vamos a ver si puede dar la vuelta Porque o sea, solo tira para adelante Pero no para atrás Porque no funciona el embrague Eh... Las excentricidades Para que vean la realidad Que no todo es bonito El mantenimiento de un Ferrari es caro O sea, miren qué tipo de coches pasan por aquí La realidad, miren nada más Empujar, chavales, empujar Una hora después Te logró, papá Ahora sí que sí Vamos a por una buena comidita, perros ¿Qué te parece? Está bonito, eh Algo bien Me dio hambre con ese sonido Papá Y esa empujada Está bien bonito, eh Felicidades, perro Gracias, tío Está genial Pero la marcha atrás Tú ya sabes Hay que llevar cuidado Sí, hay que tener cuidado Pero bueno, es parte del show Es parte del show Qué nivel Maribel Uh, papá Ahora sí que sí Ya estamos listos Para irnos al restaurantito Comer una buena paellita Y nada más Ahí ven un poco las modificaciones Parrilla, carbon fiber La verdad es que estoy pensando Si agarrarme al 488 Hacer un upgrade Que es el siguiente que sigue O empezarlo a modificar Ustedes que digan Háganmelo en los comentarios Porque la verdad Que me está tentando mucho Y verlo así de bonito O sea, a mí en las entradas De arito show No sé Me está dando muy buenas O malas ideas Pero yo creo que quizás Irme con un Ferrari más moderno No sé Leo los comentarios Pero bueno Sigamos la aventura Y vamos a conocer un poco la ciudad Pero llegaron los millonarios De verdad Los millonarios del campo Miren nada más Una Land Rover Santana Esta es la buena Miren este paisaje Bueno, parece ser que Esta sí te gusta ¿No? Estas son De las de tu rancho ¿O qué? Bueno, estas son de las mías Estas son Bueno, son clásicas Pero malayón Una de estas Debería llevarte para mí Eso es todo Han tenido rutas Y todo La neta que sí Es un contrincante Para los chetos Que me conozcas Perfectamente Que yo soy para De Land Rover Fue mi primer coche De ahí Vogue Entonces sí me traía Muy buenos recuerdos Este Land Rover De estos viejitos No hay en México Pero bueno Yo nunca he visto Más que nuevas Pero aquí en España Sí, es muy típico Aquí Está perrón La neta Y bueno Ya hemos llegado A la zona de la playita ¿Qué tal? En el mar La vida es más sabrosa Y como siempre Vamos bien escoltados Qué buenas vistas Bueno, ahora sí que sí Ya hemos llegado Obviamente Tenemos que venir Aquí al puertecito Aquí el carnal Como un buen marisquito ¿No? Es parte de De las excentricidades Una vida De la mañana Pues a gusto Nos agarró Un carretera El clima 100 Helicóptero Y ahora Al mar Un barquito Es el macerati Que si el AMG Que si el BMW Que si el Porsche Que si el Abarth Que si el Ferrari Que si el Lamborghini Miren nada más Qué buenas vistas Ahora sí que sí Así se llega En estilo restaurante Al puertecito Después de la vuelta Con el helicóptero Y arman La neta Que sí estamos viviendo Un sueño Y eso que es invierno Imagínense Cuando sea veranito Y regresemos Va a ser otro pedo Con estas joyitas Pero bueno Vamos a comer Que no hay tiempo que perder Que es a lo que hemos venido Let's go Hoy un día con millonario Y con siete pesos Y aquí no sirven de nada La propina Porque Siete pesos ¿Aquí no se da propina o qué? No lo sé Voy a dejar propinas Siete pesos En Europa A ver qué me dicen Bueno Sí Pero mira Peso es un peso En todas partes ¿No? En todos lados Aquí en China Y donde sea Vaya No encuentro fallas En su lógica Eso es todo Bueno Pues hoy no voy a ganar Mucho de los yates Porque probablemente Vamos a ir en los próximos días En barquito A sacar a pasear al carnal Pero La última vez que estuvimos En un puerto Fue en Acapulco Que estaban todos Completamente destrozados La verdad que Fue Fue difícil Y ahora verlos aquí Como si nada Digo Nada Una vez para siempre Entonces ya Mira Ya llegan Llegando los otros juguetitos Miren Así se llega Al puerto A comer Si no No llegues Aunque este Yo creo que es el Ideónico Para venirse a pasear Pasear aquí Al lado del Maida Descompatable A ver Nada más Tranqui El interior Todo Carmo Fiber Hago bien De una vida tranquila Desde el clima De saca feos Hace millonario Eso es todo No Ya te andas mal acostumbrando A ver Que no se mal acostumbra Porque te estoy ganando Tira chaval Que me tienes contento Me tienes contento El alero ¿No? Pero ahorita Achar un taquito Eso es todo Un taquito Que alguien le explica Que aquí no hay taquitos De marisco No Aquí pura payita Aquí lo que se come Aquí es la paella Ahora vas a ver De que lado Más que la iguana Aquí en España Miren nada más Que chulada Todo el restaurante Para nosotros solos Y después de la comidita Directo A echar el jet ski No papá Ahora si viene lo chido Ya Ya me está empezando A gustar más Ya me está penado La musiquita Ya el 2024 Empieza a sonreír ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A mi que tal Mira Otra Porsche Mercedes Mi rancho Puro March Spark Y ya saben Bocho A partir de hoy Ese es tu rancho Perro Puro mortálico Yo necesito una de esas Todo lo que quiera Lo puedes conseguir Tú échale ganas Mira ese Papá Tres parros No tenías a mí Aquí hay unos yates Algo bien Aquí Vienen los multimillonarios Vienen Elon Musk Viene Bill Gates Nada de que pangas Nada de eso Un barco acá perrón Eso es todo Para ir a como Pero da la vuelta Como Jack Sparrow Hace falta así Como Jack en la punta Esa va a ser nuestra mesa Esa va a ser nuestra mesa Y de hecho Lo que normalmente Suena hacer los millonarios Es que aparcan justo enfrente Y vienen caminando Al restaurante Y se viene a echar aquí Su cajito Papá ya tengo Aquí el Como se dice El apetitivo preparado La champañita Papá Ve nada más Lo voy a hacer Que se tome el taco El taco Miren nada más La pinta que tiene esto Bueno no había paella Así que le traje Un poco de carne ¿Qué te parece papá? ¿Un callo de hacha o qué? Callo de hacha Dice ¿Qué es esta madre? Eso que es Juan No sé Parece que es callo de hacha Papá Esto es paté francés De París Tú entrales sin miedo Es que como dijiste Para que no pierda la costumbre Yo pensé que me iba a tener Un callo de hacha Bueno al final Lo he cambiado Por una hamburguesa de pollo Ahora sí papá Al menos rociala Con Una cangrabure Aceite de oro Papá A ver mijito Échale aceite de oliva de oro Que chille Que chille Sí papá Ahora sí que sí Bendecido perro Miro por donde miro Nada más que cochazos O sea ¿Qué está pasando? ¿Lo regalan o qué? ¿Y por ahí? ¿Qué te hay? Unos jet skis Unos jet skis malayón Y ese que es unos contrincantes ¿Hoy? ¿Hoy? Quiere ser la competencia Ferrari Algo muy divertido que tiene España Es que Tiene muchas curvas Entonces Ahora es el citron papá Porque nos vamos a la cima del éxito Listo Básicamente estamos ahora En uno de los barrios más cotizados Donde están las mejores casas de Tetra Y para subir Pura curvita Estamos ahora yendo Como a la zona más Más adinerada Están listos para ver ¿Están listos para ver? Ya cálmate youtuber Míralo Ah mira Bien, bien Ya se unieron Aquí el dinero Llama dinero De hecho lo que les decía Aquí es como de las horas más cotizadas O sea miren esas casas O sea es un palacio Es uno de los barrios más cotizados de España Y vamos ahora a la cima del éxito ¿Están listos para conocer el éxito papá? Más que listo Ahora sí que sí Miren este atardecer Uff papá Y no sé que está mejor Si el atardecer o estas joyitas Ahora sí que sí Watchense este panorama O sea no se me ocurre Ninguna mejor manera Que introducirle España a mi carnal Que así Hay niveles Hay niveles Los que dicen que viajar por Europa es barato Que viajen con el estilo que nosotros llevamos papá Algo tranqui Salgo bien ¿Qué te parece perro? Con la música de fondo de Andrew Tate ¿Qué tal? No está fácil No está fácil Pero le echamos ganas ¿no? Pero pues aquí andamos ya ves Eso es todo Y miren Aquí andamos A gusto Y con 5 pesos En la bolsa Y en Europa ¿Qué tal? Helicóptero Ferrari Lo que quieras papá El mundo está en nuestras manos Y esa casa ¿Tiene casa aquí? Bueno no voy a decir El nombre mejor El que El que Aquí no andamos con nadie malo Mijo Miren nada más Aquí hay unas casas Otras espectaculares O sea miren el tamaño de esas casas O sea me recuerda muchísimo Las casas que vimos en Los Ángeles Beverly Hills Para que veas perro Las que vean las películas Yo porque Ángeles Imagínate vivir aquí Y todos los días ver este atardecer Todos los días ver este atardecer Todos los días andar en estos carros Helicóptero Paraditos La buena vida perro Y esta es una buena edad No es la buena vida Es lo que nos sigue Es la buena vida Exacto Es el día a día Esto es un estilo de vida Esto es pues el echarle ganas ¿no? Y con estos juguetitos Desde luego que Así da gusto Ya aproximadamente Tengo ganas de recoger el mío Desde luego que el nivel de los videos Se está elevando cada día más Espero de que les haya gustado Ya saben que Si quieren más videos de este estilo Conociendo diferentes partes del mundo Ahora sí que sí Con sus exentidades y sus carros Ya saben lo que tienen que hacer Dejarse un buen like Estarse suscritos Porque es un aperitivo De lo que se viene Gracias por siempre apoyarme Y ya saben Este año vamos con toda la actitud Hasta la vista familia